Hola chicas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Heidi, espero que estén todas super bien En el video de hoy les traigo la reseña demo sobre el producto que les estuve diciendo que se querían un review y muchos de ustedes me estuvieron escribiendo por Snapchat que sí que querían ver el review y que sí realmente era el dupe de el de Tarte Así que si quieres ver mi opinión y cómo se aplica este producto en mi rostro te invito a que te quedes y no te vayas El tono que yo estuve cogiendo fue el C5 Este concealer se oxida un chin, así que también tengan eso en consideración pero mis amores, en mi rostro se oxida, hay otras chicas que puede ser que no se lo oxiden pero para que sepan, en mi rostro sí se oxidó y el costo de este concealer es de unos 7 dólares si no me equivoco y él se ve de esta forma se ve super bonito, la tapita es como un rose gold se ve super bonito y cuando la abrimos la varita del concealer se parece muchísimo al de Tarte Claro está, este es el de Tarte y este es el de Make of Revolution el de Tarte es bastante gordo pero ellos como que se dejaron llevar más o menos como el de Tarte y se ve así ¡Suscríbete al canal! Pues bueno mis amores, ya estáis pudieron ver como se ve este concealer en mi rostro difuminado y como se ve sellado les puedo decir algo muy importante cuando apliquen este concealer primero apliquen una área luego apliquen la otra porque este concealer seca un poco rapidito así que para que no se quede esa área marcada primero pase una área, difumina todo bien luego pasa para otro ojito hay que mensaje porque seca bastante rapidito y mis amores, lo que pude notar de este concealer que es un plus y les voy a decir algo que realmente a mí me encantó fue que este concealer no se me acumula tanto en la línea de expresión debajo de mi ojito y considero que eso está súper súper bien vuelvo y les repito eso es en mis ojos a mí no se me acumula tanto producto y de verdad que eso me gusta porque cuando tú lo sellas no se ve tan raro esa área otra cosa mis amores es que este corrector es buenísimo para el costo que cuesta 7 dólares está súper súper bueno si yo lo comparo con un corrector de 7 dólares como los de Fit Me como los de Colourpop puedo decir que de todo lo que les acabo de mencionar este es súper súper bueno él hace un buen trabajo pero no lo puedo comparar ni decir que es un dupe del detalle negativo mis amores no, 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 no como les digo este corrector me gusta muchísimo de verdad que si se me acabo lo vuelvo a comprarlo pero no puedo decir que es un dupe así que mis amores tengan en cuenta eso y tiene una gran variedad de colores o sea, está desde las chicas que son bien, bien, bien blancas casi leche hasta para las chicas que tienen unos tonos bastante oscuros y lo único es que como ha sido un corrector tan, tan sonado en este tiempo es bien difícil conseguir colores para chicas claras así que si tú eres como yo el C5 te va a ir súper bien te va a encantar te va a enamorar y vas a querer correr a comprar más y bueno mis amores esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y si fue así comparte este video para que otras chicas sepan mi opinión sobre este producto así que nada mis amores las dejo y las veo hasta un próximo video ¡Chao!